La soledad se siente en mi mesa cada vez que te recuerdo Y en el tiempo la distancia logra que te olvide ¿Por qué será? 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 Hola mis amigos de Ayacucho Somos Los Hermanos Curí Para confirmar nuestra presencia este viernes 29 de marzo en la Expo Huamanga 2024 Todo esto en el complejo deportivo Leóncio Prado Habrán muchos artistas, platos típicos, feria agroindustrial, choque de bandas y muchas sorpresas Y te lo dice Los Hermanos Curí Si no tuviera la dicha de verte, de buscarte y no encontrarte